¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Incluso en las horas más oscuras hay un atisbo de luz! ¡A sus órdenes! ¿Sabes el placer que se siente al volver a Fallsen? ¡No hay que ver que quieres hacer algo más! Sí ¡Falta nos hace! Como puedes ver, John Seed está haciendo sufrir a mucha gente Sí, eso es un hecho Esto me supera Esta gente me necesita Son mi responsabilidad Es por eso por lo que me ha sido difícil Mantener el contacto con la resistencia Ok, ¿y qué quieres que haga? Y comprueba que en la granja de cerdos Woodson Estén todos bien ¿Es todo? No tengo noticias de ellos desde hace un par de días Y me preocupa No podemos permitirnos perder a ningún soldado Muy bien Cajas fuertes Abre cajas fuertes usando explosivos a distancia Obtienen el talento cerrajero soplete para abrirla sin usar explosivos a distancia Ok Ok, ¿y esta escopeta? Ah, ¿por qué? ¿Pero por qué siempre me cambian? Definitivamente aquí hay más armas que personas La pregunta es ¿El doble? ¿Cuatro veces más? Carta perfumada Que no sé qué O sea ¿Por qué no me den chance de cambiar esta arma? O sea Ah, es que está bloqueando ¿Por qué no chieden? No sé ¿Por qué? ¿Phase o peahril인가? ¿Por qué no? Lo que no. No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si aquí está una camioneta, ¿lo más seguro? Es que esté uno por aquí. O tal vez no. Ah, la viste. Me mataron a un cochino. No, qué desgraciados. Qué pasados de lanza estas gentes. Ok. Cuidado. ¿Cucho carro? Cuidado. Que no te vean. Que nadie te vea. Recuerda que eres... El Brian Flechas Nantes. Ojo. ¿Muerto? Fíjate quieto. Fíjate quieto. Exactamente así. Sonríe. Sonríe para la cámara, puerco. Creo que quedaba otro, ¿eh? Creo que quedaba otro, ¿eh? Creo yo que quedaba otro por acá. No lo veo. Pero, asumo... Que por aquí están los... Los rehenes. Cuidado. Saqueamos. Gracias. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No haga ruido. Liberamos. Bien. Cogemos. Vientos, vientos, vientos. Cuchillo. ¡Hola! Falta otro, ¿eh? Caray. Cuidado. Es una máquina. ¿Quiere asumir que aquí adentro está otra persona? Quédate ahí. Oh, no puede ser. Ya llamé la atención. ¿Muerte? Adiós. ¿Saqueamos? Jejeje. Jejeje. ¿Aquí no hay nada? ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí no hay nada? Ok. Ahí hay otro. Otro, otro, otro. Tranquilo, tranquilo. ¿Dónde está el otro? Aquí está otro, pero... Gracias. De nada, señora. ¿Qué? ¿De los muestros? Ahí está otro, ¿eh? Caramba, se está el otro. Oh, es en serio. ¿De dónde me dieron? Adiós. 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 Ay, todo... No manches. Sabía que había aventado algo, ¿eh? No manches. ¡Puta granada! ¡Ay, cozo! No manches. Ahora se ha aventado una granada, de veras. No, 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 no. Agáchate, agáchate, agáchate. Ojo. Ojo, ojo. No, 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 no. Adiós. Uy, cozo. Adiós. Adiós. En la cabeza, pobrecito. ¿Se murió la guama? Sí. Sí, 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 sí. Sigue así. Sigue así. Saqueamos. Pobre woman se me murió. Ni modo. Saqueamos, saqueamos, saqueamos. Y pues ya. Así de simple y de sencillo. El grado nos domina. Nos lleva a cometer actos inefables. Pensé que tenía más flechas, ¿eh? ¿Qué? Los conozco muy bien. Ajá, claro. Pero puedo ayudarte, agente. ¿De qué está hablando este men? Puedo limpiar tus pecados. Y purificar tu alma. ¿Qué rollo se habla este men? A ver. Es un perfil y doloroso. Pero merecerá la pena. ¿Eh? Mi gente irá por ti. Te traerán ante mí. No te resistas. Porque cuanto más te resistas, nos tendremos que restregar para limpiar tu alma. Ah, ok. Hostia puta. Has cabreado a Jacob lo que no está escrito. Voy a atacarte con todo lo que tenga. No bajes la guardia. Entonces nos arriesgamos de aquí. Lach, cambio. ¿Me han marcado? ¿Me han marcado? Es tiempo de cazar, agentes. Capturad a Ruinolo, matéis. Disparad balas de oro. Vámonos. Vámonos, gente. Sí estoy escapando de de veras, gente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué diablos? ¿Me agarraron? ¿Qué demonios está pasando aquí? A ver, que alguien me explique, por favor. Solo así conoceremos la luz de Dios. ¿Qué rayos? Esa me agarraron. ¿Y este me? Este no. ¿Qué? ¿Yo qué no? Ay, no. Esto es malo. Hola, señor. No es tan bonito. No es tan bonito. ¿Te burlas de la purificación? ¿Tú no? No. No dejes que el pecado te lo impida No puede ser otra vez con este men Que falso Estoy todo loco ya Que diablo A pesar de lo que has hecho Aún puedes salvarte No estás aquí por accidente o casualidad Yo pienso que sí Estás aquí por la gracia de Dios No, no vine a arrestarte Y sabes, este, pues ya Ahora lo único que queda Es saber si lo aceptarás No, no, la verdad no O lo rechazarás Yo creo que sí lo rechazo, men Te pudiera dar un puño o algo Este, te golpearía, men Debe alcanzar la expiación O la puerta del Edén se cerrará para ti y John ¿Qué? Sí, yo sé Los tiene Bien cocoguachados a todos, eh A todos, gente Entonces, ¿qué? Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No, la neta no 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 A ver si te mereces la expiación Ah, ok Alguien me puede sacar de aquí, por favor Me lleva la pelona ¿Y ahora? Si confesamos Si confesamos ahora mismo estaremos bien, ¿no? Ah, no Solo lo empeorarás Sí Porque una confesión sin dolor No es tal Confesaréis los pecados a gritos Después los llevaréis en la piel hasta que Yo nos los arranque Es algo Es en serio Ah, la bestia ¿Qué pasó? ¿Qué pe... No, esta woman ya se arran... No, ya se rompió el cuello Este men... Ah 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 ¿Qué diablos? Están locos En serio Sáquenme de aquí Ándele Gracias, señor Sígueme No hemos pasado por tanto para perderte ahora No, no, no Gracias ¿Qué demonios? Purificación, misión de historia Ah, la bestia Ok 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 Este me entra de franco Este me entra de franco Este amigo trae franco Y yo no No Traigo mi flecha Sí, sí, sí Traigo mi flecha Traigo flechas, baby ¿Dónde están? Franco Franco, Franco, Franco Si tuviera un mejor tiro Si tuviera un mejor tiro La aprovecharía, ¿saben? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por este lado Hola, señor Adiós Saqueamos, eh Saqueamos, eh ¿Quién más anda por aquí? Oh Ándele Ay, me matan Ay, no Vamos, vamos, vamos Adiós Adiós, uno Uy, casi le doy, eh Adiós En la cabeza Gracias Cargamos Ojo, eh Ojo Ojo En la cabeza En la cabeza Bien muerto también Bien muerto No se muere Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo 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 Voy, voy, voy Vamos a este men No puede ser Oh, hijos Qué bueno No manches La animación Pensé que la animación Me iba a proteger Pero no Adiós Ojo Ojo ahí Ojo ahí Ojo Ojo Ya no tengo balas Ah, ok Este, quisiera Agarrar esta pistola Perdón ¿Ese qué? ¿Ese qué? Perdón Se la dejé en las manos Ándele Oye, pensé que le había dado en la cabeza No le di Pensé que le había dado en la cabeza Y no le di Por un momento Pensé que podía agarrar la pistolita esta No puedo Revimos Revívete men No pasa nada Es que te pasas men De verdura también tú Adiós Ahí está En la cabeza Vamos Eliminación Duérmete Adiós Cuidado 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 Saqueamos Saqueamos Ya están todos manoseados Creo Los santitos no se saldrán con la suña ¿Es esto de acá? ¿No llevarán a ese búnker? ¿Búnker? Ven aquí Tengo un plan ¿Qué? Menos mal que el señor me guió por el buen camino Queremos recuperado Pero queda gente que necesita nuestra ayuda Ok La secta está trasladando al resto de presos más adelante También tienen a Merle Se acaba el tiempo Coge lo que puedas y sálvalos Yo avisaré a nuestra gente Para poder sacar esto adelante Bien Vamos, vamos, vamos Vamos Ahí adelante Encuentra a Merle Ok, ok, ok Uf Qué falso, eh Tengo muy poquitas flechas No las veo utilizar Ay Estaba uno ya parado Saqueamos Gramos Quédame, ¿cómo estás? ¿Tú chido? Quédame Quédame Muchas gracias Deliberado, gracias Cuidado, eh Vamos, tirolina Ah, la viste, sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por acá Acá no hay nada Apagar fuego Apagar fuego No manches ¿Es en serio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Eso estuvo muy falso Esa muerte Corre, 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 corre Se supone que aquí Debería estar seguro Abajo de estos puentes Si no Parece que sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ojo, gente Ojo ahí ¿Por qué me caí? Ojo, 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 ojo No manches No manches Cúrate, 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 cúrate Cúrate Liberado, liberado No, aquí estás, mira No pasó nada ¿Qué? ¿Qué están diciendo? ¿Una bengala? ¿De qué o qué? ¿Sobrevive? Oh, que la chinita Ok, tenemos que aguantar No sé Me quiero quedar con el arma Ay, no puede ser Ya lo perdí No puede ser Ya perdí donde estaba Reviver A mí me mataron Por revivirte Desgraciado ¿Qué es lo que estás muerto? Ojo Ojo, que me quieren disparar Ah, mira, por atrás Mérate Gracias Ojo Ojo, bajas totales Aquí menos Aquí menos, aquí menos Aquí más Aquí más ¿Qué? ¿Qué onda con este? Se quedó como si nada No, qué triste Adiós ¿Quién dispara? Yo mero Yo mero Adiós Adiós Quédate con verla Hasta llegar a la ubicación Ah, bueno Pues ya llegamos, ¿no? Qué desgraciados Ok Ok Es entendible Liberaremos a todos Los prisioneros Te lo prometo Uff Qué desgraciados Realmente creen Que nos están salvando Menuda mierda Encerrándonos en un agujero Salgamos de aquí A ver si no nos disparan Ahorita Ojalá Ojalá Y no nos disparen Ahorita los desgraciados Mira, por ejemplo Los que están allá abajo Ah, esos son buenos A ver si me empezaron a disparar No, no son buenos Son buenos Bien Bien, bien, bien Ay, pues Salimos Excelente Verificación completado Excelente Captura los caminos De gasolina Capturemos Los camiones De gasolina Ok Muy bien Pues esta misión Ya quedó Larguémonos De aquí Amigos míos Caray Tranquilo Tranquilo Oh Oye, amigo ¿Qué picks? ¿Qué onda con este men? Un tejón Me estaba ahorita Partiendo la cara Gente ¿Es en serio? Espérame No hay mucho tiempo Sube ahí Y salva a quien puedas Ah, bueno Seré alguien Que podría ayudarnos Lo malo es que ya no tengo Este Espacio Espacio Que no te vean Sí, sí, sí Peinenla 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 ¿Es que hay un oso? Maldición Ya mataron a los No puede ser Elimínalo ¡Ah! Aquí está el oso ¡Órale! Joder su máquina ¿Y saben qué es lo peor? Que me echó a perder Lo de salvar a estos rehenes ¡No manches! ¡Eh! Espérame ¡No! Ya me torció ¡Ah! ¡Eh! Ya, ¿qué hora? No, 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 no Está blindado el puerco Puede ser Me muero, eh Me muero Me muero, gente Debes escuchar la palabra de Dios ¿Damos la vuelta? ¡Ah! Adiós 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 Purifícate No, 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 no Me echaron a perder todo, eh Estos camaradas me echaron a perder Todo lo que iba a hacer de rescatar ¡Ah, la bestia! ¿Qué onda? ¿Y veras a Larry? ¡Ah, la bestia! ¿Qué onda, no? ¿Qué onda, no? ¿Quién? ¡Ayúdeme! Hay tres generadores conectados a este trasto Necesito que los apague No te acerques mucho a las bobinas Sé que parece obvio, pero No pareces muy inteligente No te ofendas Para mí Sois todos tontos Simple es idiota Ah, ok, gracias ¿Y el otro tiene que estar por acá? ¿Qué? ¿Cómo que la humanidad morirá? Ah, bueno ¿Y este men qué onda? Es seguro Más o menos Ah, has venido a por mí, ¿no? Ok ¿Enviar? Supongo Que ya liberé a otro ¿O no? Es que Es que no sé ¿Qué onda? No sé ¿Cuáles son los otros? A ver Es que no sé si este También sea parte de los de la misión Porque No entiendo ¿Dónde estabas? Erna dijo que la ayuda estaba al caer Tu llegada ¿No es una casualidad? Ah, no A la mierda la secta Es una distracción sin sentido Tú y yo tenemos cosas más importantes que hacer Dos palabras Amenaza Inminente Otras dos Catástrofe Mundial ¿Qué? Y hasta ahí puedo leer Escuchan todo lo que decimos Buscan palabras clave Para poder apuntar a nosotros Y hacernos volar Por los aires ¿De qué está hablando este men? Tengo un plan para impedírselo Y tú me ayudarás Pero no avanzaremos Hasta que destruyamos los dispositivos De escucha que tienen En la torre de Purple Top Debemos ser más listos que ellos Para poder despistarlos Y hacer que Bueno, ya has pillado la idea, ¿no? Más o menos Principio del héroe What the hell Ok No estoy entendiendo qué onda Porque Simplemente no estoy entendiendo Qué onda O sea, ¿cómo puedo ver yo Dónde están los otros Comic coleccionables? Es que no entiendo El revelador Silo Porque es momento De largarnos Ojo Ojo ¿Aquí? Ah, la vista Qué una Oh, sí, sí, sí Vamos, vamos, vamos Ay, con su máquina Me van a matar No, me mataron Y solamente me faltaba Esta woman Gracias Ah, la vista ¿Qué onda con el pavo? Qué piso de este pavo Se de personas Se une a la resistencia Para hacer justicia En cuanto a quién Van a seguir ¿Qué onda? Puede ser A ti No van a soltar A nadie ¿Qué onda? Tranquilome De nada Saqueamos ¿Qué? Esta woman Gracias Ok Demasiado extraño Y no sé En qué momento Cambié No sé En qué momento Cambié Mi arco Pero ya Lo perdí Y eso Es triste Para mí ¿Saben? Ah Ah, rayos Bueno Eventualmente Me tendré Que encontrar Otra vez Ese arco Pero bueno gente Hasta aquí Vamos a dejar Este bonito episodio Espero les esté gustando Esta serie Síganme en las redes sociales Que están mencionadas Aquí abajo Subimos al canal Compartan con sus Queridos Uno de esos Uno de esos De allá por allá Va Unos de allá por allá Y se fue ¿Se quedó? No, se quedó No, no se quedó Ok Entonces hasta aquí Lo vamos a dejar Cuídense mucho muchachos No se olvide Dejar su like Que no les cuesta nada Activen la campanita De las notificaciones Para que todo lo que Estamos haciendo en el canal Llegue en el momento Ya sea estos nuevos videos O lo que estamos haciendo En el canal Para que no se lo estén perdiendo Cuídense mucho muchachos Y nos estamos viendo Hasta Hijo de su máquina Hasta la próxima O sea O sea ¿Qué onda con la vida De esta gente? ¿Qué onda? Saqueamos Adiós 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 también tú Ya va bien Se alargó Muy bien Muy bien Se pintó de colores Yo también Procedo a pintarme De colores Antes de que llegue La gente Y me parte el cráneo ¿Cómo no? Nada de colores Vérểu Entendido Disculpto Aparece